Y se lo voy a dedicar para darle la bienvenida a uno de los grandes seguidores que siempre ha sido, y me refiero al señor Andrés del fabuloso Sayayin de la Salsa que ahora tenemos de regreso con nosotros. Y vamos a empezar con la música que toca mi tata Ramón Rojo, sonido de la changa, la música de... La Sonora Matancera. Y bueno pues todo listo, agarra a tu pareja y ponte a bailar la música que hace bailar a todo el mundo. Esta es una melodía dedicada especialmente a los clubes de baile. Y vean que bonito dice, escúchalo, esto es algo de lo que venimos trabajando en México, la mamá de los pollitos. La Sonora Matancera. Y como diría mi tata Ramón Rojo, esta es la Sonora Matancera, la mamá de los pollitos, quiero mi cojol. La Sonora Matancera. ¡Fuego! La Sonora Matancera. La Sonora Matancera. La Sonora Matancera. Está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya Ya conseguiste lo que buscaba mujer ¿Cómo dices? Seguiste lo que buscaba mujer Déjame vivir en paz De parte del fin, del gallo y el chato Ya no me molestes más Ya te concedí el divorcio Ya no me molestes más Está bueno ya, está bueno ya Déjame ir Ay, qué más quieres tú de mí Qué más quieres de mí Si me pides cariñito de mí Está bueno ya, está bueno ya Más música 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 La sonora matancera, la sonora matancera, la sonora matancera. La sonora matancera, la sonora matancera, la sonora matancera. La sonora matancera, la sonora matancera, la sonora matancera. La Sonora Matancera 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 La señora vacancera La música es el arco de todos los pueblos ¿Y qué es la música? Último cachito Es él Con los dinolojos de la pésil Camocho, Bajalé, Trisfeo Almas pésilas de Paraná, Luis Sí, sí, sí Sí, sí Ahí va para la fleca La fleca Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí La música es el arco de todos los pueblos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Un pueblo sin música Un pueblo sin música es un pueblo sin algo sonoránico, sonoránico Sí, sí, sí Sí, sí, sí O me pidas cosas buenas no, ya yo me va, ya yo me va. Ya estoy preparando un viaje para irme de paseo.